Para empezar el día. Buenos días, viernes 21 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Un juez federal en materia penal aprobó la extradición del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, a Estados Unidos. Los recursos jurídicos e impuestos por la defensa del narcotraficante para evitar ser entregado a la justicia norteamericana fueron rechazados. De acuerdo con la asociación Alto al Secuestro, este delito ha tenido un crecimiento durante la actual administración federal y de más de 8.000 casos, 859 víctimas han perdido la vida. La presidenta de la organización Isabel Miranda de Wallace señaló que es urgente optimizar el funcionamiento de las unidades antisecuestro que se encuentran inconclusas por el desinterés de algunos gobernadores. El Senado de la República ratificó a los siete magistrados que integrarán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que serán los encargados de validar la elección presidencial de 2018. Fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación 2017 por un monto de más de 4 billones de pesos, 51 mil millones de pesos más que lo considerado en la iniciativa federal. Con las modificaciones incorporadas, se adelantará la liberación del precio de las gasolinas de manera gradual durante 2017 y 2018 por regiones, pero no habrá nuevos impuestos ni aumento a los ya existentes. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la miseliana fiscal que contempla la deducción de hasta 250 mil pesos en la compra de automóviles eléctricos o híbridos, así como motocicletas y bicicletas eléctricas, con la finalidad de hacer más accesibles estos transportes ecológicos. Funcionarios del gobierno federal revelaron que Alberto Sentíez Palacios, mejor conocido como Lord Ferrari, fue detenido en Miami, Florida, por personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en coordinación con agentes de Interpol. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.